Para levantar mi corazón, levantar mi dignidad, me entrego a mi dolor y dar a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto pienso en tuyo, yo quiero vengar para que crezca. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto pienso en tuyo, yo quiero vengar para que crezca en tuyo, yo quiero vengar para que crezca en tuyo, yo quiero vengar para que crezca. Para levantar mi dignidad, me entrego a mi dolor y dar a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto pienso en tuyo, yo quiero vengar. Para levantar mi dignidad, me entrego a mi dolor y dar a ti. Yo quiero vengar para que crezca en tuyo, yo quiero vengar para que crezca. Para levantar mi dignidad, me entrego a mi dolor y dar a ti.